Bueno, no sé la verdad cuáles son las razones por las que hay aglomeración afuera. Posiblemente hay gente del SAP también involucrada. El SAP lo tenemos al frente. Hay estudios fotográficos por acá. Entonces me imagino que por eso es que hay bastante público en la cuadra. Entonces nosotros estamos acá atendiendo normalmente a todas las personas que llegan con su cita, que previamente la hayan tramitado en la página web y lo estamos atendiendo. ¿No han coordinado con el ejército, con la policía quizás, para que un poco controle este aglomeramiento que sin duda pueda generar, o bueno, genera en realidad contagios? Claro, sí, el jefe regional ya coordinó con el comisario Rafael Piura de la PNP para que nos faciliten un efectivo policial que esté en la puerta y pueda apoyar con el control de algunas personas que caminan por acá, están para afuera. Lamentablemente el apoyo era a partir del día de hoy y lamentablemente no ha venido. Vamos al jefe regional, el señor Hugo Rufiliosi, imagino que hará las coordinaciones para saber cuáles son las razones por qué no ha venido el efectivo. Ubiquen bien cómo debemos de hacer las cosas. Hay mucha gente que sabe pero no lo hace. Además, ¿qué personas hemos visto? Personas que usan la mascarilla. No usan la mascarilla y no respetamos las reglas que estamos acá. ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuál sería el llamado? ¿Qué mensaje lees? Más que todo a los ciudadanos que cuando vengamos a hacer un trámite respetemos las normas están acá y no amontonar mucho. No amontonar mucho.